Hola, te habla el profesor Juan Carlos Llanes del proyecto 1, 2, 3 American English. Vengo a darte un tip espectacular. Vengo a darte el tip de aprender la palabra mind. Sí, señor. Una palabra muy usada. Vamos a usarla primero con un auxiliar. Do you mind? ¿Te importa? Do you mind? Muy usada. Do you mind if I take this chair? ¿Le importa si tomo esta silla? Do you mind? Es muy usado para preguntarte. ¿Te importaría? Sí, tal cosa. Do you mind if? Y pones lo que tú quieras poner. Ok, buenísima. Si no te importa, no digas más. It's ok. No problem. No, llegó la hora que digas un poquito más. Empieza a decir ahora. I don't mind. No me importa. I don't mind. I don't mind. No me importa. Ok. El otro uso de mind es también como I have it in my mind. Lo tengo aquí en mi mente. I have it in my mind. Es como que tengo una idea. Lo tengo aquí guardado en mi mente. I have in mind. Tengo en mi mente tal cosa. Ya no es importar do you mind, sino I have in my mind. Ok. El otro uso es make up your mind. Make up your mind. Que significa decídete. Did you make up your mind? Did you make up your mind? Ya. Te decidiste. I make up my mind. Esa es muy buena. Y la última. Olvídalo. Es como decir never mind. No, tranquilo. No hay problema. Never mind. Olvídalo. Es como que ya no. No importa. Never mind. Como que olvídalo. Estás hablando con alguien. No te presto atención. Ay, disculpa que me habías dicho. Never mind. No hay ningún problema. Allí lo tienes. Cinco usos del mind para que hables un mejor inglés en 123 American English. Tu escuela de inglés en Katy. Recuérdalo. No hay ningún problema. 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 Gracias.